La tristeza embarga el corazón de la cantante al sufrir una nueva pérdida Chiquis Rivera en entrevista para, El Gordo y la Flaca. Foto, Univision La tragedia ha vuelto a llegar a la vida de Chiquis Rivera y hoy dio a conocer la partida de uno de sus más grandes admiradores, Sergio Perales. El fin era uno de los líderes del club de fans de la intérprete que hacía acto de presencia en numerosos eventos. Sin mencionar las causas de deceso, la intérprete de Entre Botellas publicó en emotivo mensaje en Instagram en donde se despide de Perales y agradece todo el tiempo que le dedicó. Hoy el cielo recibe otro de mis, vos vis, más leales, como un ángel de Dios y me duele mucho el corazón, expresó la cantante en Instagram. No quiero ser egoísta y solo pensar en cuanto lo voy a extrañar, especialmente en mis eventos, pero no lo puedo evitar. Se me llenan los ojos de lágrimas en pensar que ya no lo voy a ver y que al verlo se me llene el corazón de felicidad con solo un abrazo. Me da gusto por él porque ya no está sufriendo aquí en este mundo, agregó. El grupo de fans llamado, Vosvin Asión, es muy sólido y todos se conocen entre sí. Rivera acompañó las conmovedoras palabras con una serie de fotos en donde aparecen ambos. Te amo por siempre Seri y Bear. Te extrañaré por siempre, siempre, siempre. Gracias por amarme como lo hiciste. Gracias por tu tiempo y dedicación. Gracias por haber sido tú, muy especial. El cielo tiene suerte de tenerte, concluyó. Gracias por ver el video.